Voy a hacer un arroz frito con vegetales y acá tengo también un trozo de panceta vegana que voy a usar más o menos, qué sé yo, tres dedos. Ahí, y la voy a cortar en cubitos. Esta está congelada, así que nada, voy a esperar a que se descongele. Y mientras tanto voy a cortar en cubitos pequeños también, dos zanahorias, voy a cortar dos cebolletas, acá tenemos arvejas o guisantes, puede ser una lata. Voy a usar algunos setas, puede ser champiñones o estas que compró Manu recién. Un poco de aceite de sésamo, también aceite de girasol o de maíz y nada más. Y el arroz que lo vamos a hacer con la receta de dimensión vegana. Y también tengo dos cabezas de ajo, dos dientes de ajo. Pues nada, empezamos picando la zanahoria pequeña en cubitos. Vale, lo blanco lo voy a mezclar con la zanahoria, y lo verde lo voy a poner aparte, porque lo voy a echar al final. Entonces, lo verde aparte, y corto con algunas rodajas bien finitas. Listo, con esto me alcance. Pico el ajo también. Lo mezclo acá con la zanahoria, la cebolla, algunas setas. Pueden ser champiñones, shiitake, las que ustedes quieran. Si tienen una mezcla de ambas, también. Lo mezclo con las verduras, entonces. El trozo de este jamón vegano también lo voy a cortar en cuadraditos pequeñitos. Lo echamos aquí, junto con. Y los guisantes. No todo voy a usar, porque es un montón. Media taza está bien. Acá tengo ya el arroz que hice. Estas son dos tazas que hice, pero no voy a usar las dos tazas. Lo voy a dejar enfriar un poco antes de freírlo. ¿Vale? Así que lo voy a mover. Me olvidé de decir, acá tengo un trozo de jengibre. Voy a cortar un dedito, que operamos con una cucharita. Y lo picamos. Una sartén o un wok. Con un cuarto taza de aceite común. Aceite de maíz o de girasol. Acá tenemos el arroz. Acá tenemos los vegetales picados. Salsa de soja. El aceite de sésamo, que lo vamos a echar casi al final. Y cuando esté caliente el aceite, echamos primero el jengibre picado. Y luego los vegetales. Esto lo vamos a freír así a fuego fuerte, hasta que la zanahoria empiece a quedar más tiernita. Así que es lo más duro de todo. Bueno, tres o cuatro minutos después, ya está todo más tiernito. Y ahora es cuando voy a echar el arroz. A ver, no voy a echar todo porque hice un montón, hice dos tazas. Echamos la mitad. Y vamos a empezar a cocinar el arroz junto con los vegetales, hasta que el arroz quede crocante. Voy a echar un poco de coriandros. Si tuviera el polvo de cinco especies ese chino, sería ideal, pero no me queda. Pimienta también. Un poco de salsa de soja para terminar. Y apagamos el fuego. Este arroz pegadito es lo más rico. Eso que va quemadito ahí abajo, ¿eh? Así que sáquenlo. Porque eso crocante es lo mejor. Y vamos a comer. Y vamos a comer. Y vamos a comer. Y vamos a comer. Gracias.